¡Suscríbete al canal! Que les platique lo pueda condensar a 10 minutos, no creo, vamos a partirlo en dos y a tratar de no hacer esto demasiado largo porque de repente hablo mucho. Si es la primera vez que me visitan, muchas gracias por darse una vuelta por el canal, por favor no olviden que de este lado les aparece un botoncito, le pican y se suscriben al canal. Les regalo tres videos a la semana, uno de ellos es este tipo de videos que están viendo en este momento en el que platicamos de las cosas que se lanzan, de todos los chismes que hay en el ámbito superficial del maquillaje que a veces dejan de ser estúpidos y superficiales y se vuelven en algo un poco más intenso y peligroso. Y pues sin más si quieren enterarse de todo lo que ha pasado hasta el día de hoy con todo lo de Jacqueline Hill, pues vamos a empezar. Si no saben ni siquiera de qué estoy hablando, vamos a empezar. Hace tres semanas les comenté que Jacqueline Hill iba a lanzar una serie de labiales en distintos tonos nudes y que ya tenía fecha de lanzamiento, precio por pieza, por bundle de tres labiales y de la colección completa y ya, fue lo único que dije. Jacqueline Hill es una youtuber que tiene años haciendo videos, que se maquilla muy bonito la verdad, aunque últimamente ya las facciones, no sé, no me encanta cómo se ve con los labios tan rellenos y todo eso, pero es cuestión personal mía. Nunca había visto sus videos, tiene realmente poco que empecé a ver sus videos de maquillaje, pero siempre he visto que hay un trenecito del mame en el que muchas personas se suben a tirarle hate cañón. Y no sé, como que a mí nunca me llamó la atención porque como no conocía o no sabía nada de ella, realmente no me importaba y creo que eso es algo que sucede con muchas de las personas que me están viendo en este momento. No sabemos quién es, o si sabemos quién es es nada más porque todo el mundo habla de que ella y Morphe, ella y Becca, ella y sus labiales y ya. Pero hace rato que estaba como que ordenando todo y viendo de qué iba a hablar, me di cuenta de algo. Cada que tiene una colaboración o que lanza algo, siempre hay broncas, siempre. Cuando fue el lanzamiento de su primer paleta con Morphe, que porque se dio a conocer antes, que porque la fórmula segunda cambiaron, que porque resultó que siempre no, que porque algunas paletas venían con los nombres, que otras paletas tenías que imprimir la hojita con los nombres, que había inconsistencias, que esto, que aquello, primer lanzamiento, no fue tan bien. Hubo problemas con su colaboración con Becca, primero lanzó Champagne Pop, súper producto, súper conocido, de los primeros iluminadores, que empezaron así como que a meterse en el mercado, a hacerse populares y todo. Lanzó otra colección, tiempo después, en el que incluía una paleta de sombras. Esa paleta de sombras le llegó a, por medio de PR, de las agencias de relaciones públicas, mandan las muestras a los youtubers, a los blogueros, y ellos las reciben antes del lanzamiento, casi siempre, para que puedas probarla, y usarla, y decir, miren, está buenísima, me encantó, no me gustó, o sea, para que den sus opiniones, a final de cuentas. Y cuando empezaron a llegar las paletas de sombras, que comprobó la gente, los fans, más que nada los fans de Jacqueline Hill, empezó a ver inconsistencias en la fórmula, ella salió a decir, que era culpa del laboratorio, y de Becca, porque Becca había cambiado el laboratorio, y ya. Entonces, se retiró esa paleta de sombras del mercado, y solo se dejó la paleta de iluminadores y rubores, que no tiene la mejor fórmula. Luego, hubo problemas con el segundo lanzamiento, o con la segunda colaboración que hizo con Murphy, que fueron el vault, de cuatro paletas distintas de sombras, hubo personas que empezaron a decir, que no tenían buena fórmula, bla, 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 se retiraron del mercado, empezaron a decir, ¿sabes qué? Incluso a los youtubers, les empezaron a decir, desaste esas paletas, esas paletas tienen inconsistencias, no sirven, no salió bien la fórmula, después te vamos a mandar las nuevas. Reformular, reempaquetar, y represionar sombras, no es algo que se haga tan rápido, más a grande escala, como es una marca como Murphy, que es súper popular, y que hizo popular Jacqueline Hill. Entonces, Thomas Hulbert hizo un video comparando las dos paletas, los dos lotes, y dijo que era lo mismo. También empezó a ver que nada más traían pegado la etiqueta de versión 2, encima de la que era, de la marca que decía versión 1, y dijeron que no, que era porque en lugar de deshacer los empaques, nada más habían botado las paletas, bueno, los pots de las sombras, y luego hubo gente que dijo, mira, es imposible desarmar las paletas, entonces, lo único que hiciste fue reempaquetar, fue otro desmadre. cuando hice el video en el que solo les enseñé los swatches, y los nombres, les di precios, y todo, esperaba que hubiera un montón de odio tirándoselo hacia ella, no sé si le haga falta ir a Catemacua, que le hagan una limpia, quemar salvia en su casa, protegerse, no sé qué tenga, no sé si es una persona demasiado estúpida, o si a lo mejor es una persona demasiado inteligente, y sabe cómo hacer eso en los negocios, y solo ve para su bien, no sé, nadie sabe más que ella, pero, empezaron a salir un montón de videos, de que si estaba vendiendo maquillaje expirado, de que si habían llegado maltratados los labiales, cosas que en lo personal yo me esperaba, porque, no sé por qué a nadie le gusta la vibra de esa mujer, en lo personal yo pienso que se maquilla bien, y punto, no tengo otra opinión de ella, porque, no puedes tener una opinión de una persona que ves a través de una pantalla, así de simple, entonces, empezó a ver todo ese, como que, hate, que le empezaron a tirar, y, es que llegó maltratado el labial, pero eran fotografías, o videos, de que llegaba el labial, se veía, de la base, de la barra, roto, o maltratado, les están apareciendo las fotografías en la pantalla, derretido, y dices, bueno, sí, porque a lo mejor, lo manejaron mal en la paquetería, o le dio el sol, y se desbarató, paso, y después empezaron, es que tiene bolitas, es que tiene pelos, es que tiene fibras extrañas, es que tiene cosas raras, es que tiene burbujitas, es que tiene esto, ahí es cuando, como que dejas de decir, solo es hate, y te quedas pensando, solo es odio, y, hay una teoría, todo lo que les estoy diciendo aquí, son teorías, nada está comprobado, que dicen, que ella no envió los paquetes de relaciones públicas, antes del lanzamiento, para que no hubiera ningún problema, no hubiera alguien que hiciera los swatches, o que dijera, no me gustó, o si me gustó la fórmula, y ella pudiera vender más, esa es una teoría, otra teoría, es que los paquetes de ERP, traían labiales nuevos, y los paquetes que se vendieron, traían labiales más viejos, ella ya está divorciada, Jacqueline Hill, su apellido es el apellido de su ex esposo, entonces, cambió el nombre de su marca, de Jacqueline Hill Cosmetics, a Jacqueline Cosmetics, pero, el empaque del labial, tiene todavía la J H grabado, entonces, esa es otra teoría, los labiales, tienen guardado, desde hace, X cantidad de años, me parece que desde 2014, 2015, que ella empezó a decir, que iba a lanzar, su línea personal de maquillaje, entonces, dicen que a lo mejor, los labiales que se sacó a la venta primero, eran labiales viejos, la semana pasada, vi tweets, de Raw Beauty Christy, y ella dijo, voy a comparar, los labiales que compré, con los que me llegó en PR, que iba a sacar su microscopio, porque tiene un microscopio de esos, ópticos digitales, que puedes conectar a la computadora, y no tiene mucho acercamiento, mucho aumento, pero lo tiene, y que aparte, iba a partir un labial, y que iba a comparar, y todo, algo que me encanta de Christy, es que no hace videos de 10 minutos, hace videos de horas, media hora, 45 minutos, y cuando subió su video el sábado pasado, de 50 y tantos minutos, me lo aventé todito completo, y fue la cosa más espeluznante, que he visto en mucho tiempo, porque, yo, la primera vez que realmente veía, algo acerca de todo ese desmadre, fue en su video, o sea, yo no me había tomado la molestia, de ver los otros videos, de canales de drama americanos, en el que atacan, y atacan, y atacan, porque hasta cierto punto, la narrativa que luego manejan ciertos canales, no me encanta, me gustan más los canales, que se informan, que tienen contacto directo con la persona, y que platican antes de lanzar algún video, que siempre tienen un comentario, de la persona de la que es el video, etcétera, entonces, ella empezó a platicar, ¿no? o sea, no te diferencias, entre los labiales, del paquete de ERP, y del paquete que yo compré, y empezó a sacar las fotos de las diferencias, de hecho, uno de sus tweets fue así como que, uff, súper retuiteado, y súper, como que explotó, porque había un acercamiento de un labial, y en la punta del labial, había fibras, entonces, no era la primera persona, que encontraba fibras, no ha sido la única persona, que ha encontrado fibras, e incluso, hay videos de gente, que está retirando pelos, larguísimos, que la punta, o la, sí, la punta del labial se ve como, como esferitas, que dicen que son de mantecas, que no se fundieron bien, en el proceso de elaboración, algunas personas, con pedazos de plástico, incluso, y, empezó, empezó, a, a hacer acercamientos, con sus, con su microscopio, si son, eh, tricofóbicos, me parece que es el término, no los vean, brinquense a este, momento del video, pero, empezó a, a hacer acercamientos, y ya no solo eran, las burbujitas, sino que se veían, eh, bueno, las bolitas, como de plástico, que son, eh, yo les veo como, una similitud a esferas de sílica, de las bolsitas de sílica, que vienen para absorber la humedad, de, paquetes, bolsas, y todo eso, empezó a hacer acercamientos, y se vieron cosas, tan, feas, horribles, y, en, todos, los labiales, que ella compró, y en los labiales, que ella recibió, por el parte de la firma de ERP, por parte de Joplin Hill, directamente, solo encontró, un labial, que tenía como, una manchita de humedad, que dicen, es, el lugar ideal, para que empiecen a creer hongo, a crecer hongos, o moho, y, un tono, el único tono, que no es nude, que, es como rosa, muy bonito, que tenía las esferitas, no le bastó, con hacer el acercamiento, ese labial, que tenía las esferitas, lo cortó todo, eh, estas inconsistencias, estaban como que, en la punta del labial, sin embargo, lo cortó, lo desbarató, es la parte más satisfacción, satisfactoria del video, honestamente, y después lo derritió, con, eh, un, un encendedor, y se fundieron, las, eh, las bolitas que venían, eh, también vi, el video, de Jen Love Reviews, ella, si dijo, no, pues miren, estos son los labiales, el único, que encontré, con algo extraño, fue este tono, eh, que fue el mismo, que encontró, eh, Christy, y, tiene esta manchita, yo pienso, que es una mancha de humedad, este otro labial, llegó un poco movido, de la base, puede ser, porque, al momento de transportarlo, hubo problemas, y, se movió, o cosas por el estilo, no les vio nada raro, hizo swatches, de todos los labiales, antes de hacer swatch, de ese labial, con la manchita de humedad, eh, bueno, de hidratación, moisture, hidratación, no de humedad, eh, lo limpió, y dijo, que no había mayor problema, eh, el video de ella, salió, antes del de Christy, entonces, eh, el de Christy, salió el sábado, y el domingo, Jen, eh, subió un video, en el que decía, yo ya no voy a hablar más, de la marca, eh, no voy a cubrir nada más, de los lanzamientos, me parece una falta de respeto, la manera en la que se está manejando, platicó con, eh, un maquillista, que desde el lanzamiento, de la primer paleta, Jack on Hill, le ha tirado con todo, no es una persona, que, eh, sea imparcial, no, se ve, que toda la comunidad de youtubers, no le cae, se ve, o sea, de verdad, se ve, por la manera en la que él se maneja y todo, sin embargo, sus opiniones, las considero, respetables, informadas, y no es una persona que tiene dos días en esto, tiene años, entonces, Jen, en la sor, llamada con él, y él dijo algo, que se me quedó muy grabado, y que no he visto, en, en ningún video, ok, they were in South Made in California, myself, and three other, people that worked in the industry, are pretty sure we know which lab it is, and I can't, you know, say for sure, but, it's a lab that has been used by other, people, and there was a scandal a couple of years ago, about someone, between the lines, highlighters, having some hairs in them, or whatever, and those came from the same lab, oh my gosh, so, put, put the numbers together, kids, wow, y fue, la gente que sabe, la gente que tiene años en esta industria, sabe perfectamente, en qué laboratorio se elaboraron esos labiales, la gente que realmente sabe, está consciente de que fue el mismo laboratorio en el que hace algunos años se elaboraron iluminadores que traían pelos. No sé si recuerden, hubo un problema bastante grande porque sí empezó a decir la gente, es que mi iluminador viene con pelos. Y están las fotografías, y están los videos, y en su momento Jeffrey también fue bastante grosero con la gente que decía, es que mi iluminador llegó roto, es que mi iluminador tiene pelos, y todo. O sea, a pesar de que él es súper crítico y tumba a alguien cuando no le parece lo que está haciendo, tampoco sabe recibir las críticas. Él dijo eso, a mí no me consta, sin embargo, cuadra lo que está diciendo. Nadie ha hablado de eso, nadie ha dicho, pues es que dicen que el laboratorio que manufacturó los labiales del Ayaki, también hizo los labiales del Jeffrey. Nadie lo ha mencionado, no sé por qué, tal vez muy poca gente realmente se aventó la hora, casi dos horas del video de Jen, pero me pareció algo puntual, y muy importante de mencionar. También comentó que se sabe que ese laboratorio no es el más limpio, y que no tiene las medidas más estrictas de higiene. Entonces, empezó a decir, ¿por qué la gente que no tiene la plataforma hace algo? ¿Por qué no dicen, no los uses, no los compres, y ya? Entonces, dentro de todo eso que empezó a decir, obviamente el tuit creció, empezaron a etiquetar a muchas personas, a Nikki Tutorials, a Jeffrey Star, a Shane Dawson, a Tati Westbrook, a Samantha Ravendahl, a Manny MUA, a muchos influencers que obviamente tienen un gran alcance. y hasta el momento solo han respondido un par de personas, una de ellas fue a Nikki Tutorials que dijo, no he estado muy ocupada, no tengo tiempo de estar en el chisme de lo que ha pasado con Jacqueline Hill, lo siento mucho, espero que no sea lo que están diciendo, pero creo que es obvio que si ves un labial con pelos, no te lo pruebas. Patrick Star subió a sus historias hace un par de días que le llegó su paquete de ERP, y el labial traía contaminación, microvellosidades, pelos, lo que sea, pelusas, no sé, y subió a sus historias todo esto. Samantha Ravendahl también contestó y dijo, no es mi obligación, y eso es algo cierto, o sea, es obligación de la FDA, es obligación de las autoridades pertinentes a las que se les reporte, oye, ¿sabes qué? El labial venía con pelos, el labial venía contaminado con algo que no sé qué sea, el labial me causó esta reacción, el labial me hizo esto, o sea, aunque yo subo un video diciendo, mis labios están quemándose por el labial que usé, puede servir para que mucha gente no lo adquiera, sin embargo, hay muchas otras personas que no van a saber, que nunca se van a enterar y que lo van a adquirir, lo más pertinente es que en lugar de que yo suba el video y haga un desmadre, lo reporte a la autoridad pertinente y diga, ¿sabes qué? Tuve una reacción, ¿qué onda? La FDA, Food and Drug Administration en Estados Unidos, está empezando a recibir todas las quejas, porque, por fin, alguien dijo, pues, deriva la queja al sitio adecuado, o sea, y creo que en ese sentido Samantha tiene razón, ella no puede hacer nada. Y'all, I just found what I believe to be animal hair inside my Jaclyn Hill lipstick. The way that, I can see the root on it, first of all, right there, and then as it tapers out, it gets straighter, thicker, and I'm filming this right now, I'm like, I blame the lab for this, like, this is not Jaclyn's fault, man, but, her lab, holy shit, I'm making a video on this right now. For those of you who have been DMing me every single day, and tweeting me every single day, I just wanted to say a couple things. First of all, I want to say that I'm really sad that a lot of people have taken my silence in a negative way. I felt like all weekend I was getting bombarded with questions, and a lot of people were telling me that my silence was irresponsible, and I don't care about my subscribers, I'm not looking out for them. Why am I not telling people not to use these lipsticks? It's just so many things that I keep getting told every day, and I just want to clear the air. You guys are by far the most important thing, but I felt like getting on camera and giving you misinformation was just going to end up being worse in the long run. Han salido demasiados comentarios de gente que son químicos, bioquímicos, QFBs, QFIs, que están realmente inmersos en el mundo de los microorganismos, básicamente, que dicen, esas características que se ven en la punta, ese burbujeo, esa coloración oscura, esas vellosidades son o coinciden con contaminación por pseudomonas, originosa, 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 no me acuerdo cómo se pronuncia, o con otro microorganismo, no sé, no recuerdo ahorita, no se me viene a la cabeza y no anote nada. No es la primera vez que hay un cosmético contaminado con pseudomonas. Entonces, hace un año, Benefit hizo un recol de uno de sus geles para cejas, e incluso aquí en México la Profeco hizo el pedimento, pidió que todo ese lote se regresara a sus oficinas porque estaba contaminado con pseudomonas. Benefit no dijo nada, nada, se quedaron callados. Es de esos microorganismos a los que hay que tenerles respeto porque hay muchas cepas que ya son resistentes a el fármaco que puede llegar a controlar la infección. No está bien que alguien llegue y diga, es que yo estoy asegurando que es pseudomonas, originosa, cepatal, y no va a agarrar el labial, lo va a ver y va a decir, tiene pelos y estos pelos los veo del color de los pelos que le salen a un cosmético contaminado con pseudomonas. No, o sea, el panel de pruebas que tienen que realizar para saber con qué está contaminado el cosmético es muy amplio. Microbiológicas, físicas, químicas, ver si contiene todo lo que dice la fórmula que contiene y probablemente después van a tener que hacer una revisión exhaustiva del lugar donde se produjo, donde se empaquetó, donde se almacenó para encontrar la fuente de contaminación. Y decir, fue un empleado, fue X o Y sustancia que usaste en tu fórmula que venía contaminada, fue el empaque, fue el almacén, fue el transporte. Y liberar responsabilidades. En cuanto a las declaraciones que ha hecho tanto Jack O'Hill como la marca, es la respuesta muy parecida a la que dio cuando hubo inconsistencias con sus paletas de sombras. Solo el 1% ha devuelto su paleta de sombras y no están pidiendo que se les regrese el dinero, están pidiendo que se les cambie el producto. Y la respuesta que dieron ahora con ese artículo de Fox News fue muy similar. Hemos recibido muy pocas quejas y todo mundo está pidiendo que se cambie el producto. A pesar de que hay mucha gente que está devolviendo el producto y diciendo no quiero, en el Instagram de Ro, de Beauty Ofertas, ella incluso comentó que hay algunas revendedoras mexicanas que o bien ya dijeron que no los van a vender o que ya habían hecho el pedido y están pidiendo la devolución porque no los van a vender. Si ustedes los llegan a ver con alguien, no los adquieran. Espérense a que se haga un dictamen a que la FDA diga está contaminado y de qué está contaminado. Otra cosa es que la dirección fiscal decía, ¿no? ¿Qué significa esta dirección que viene hasta abajo en la base del labial? Es la misma dirección que viene en las paletas de sombras y en los productos de Morphe. Es la misma dirección fiscal. Lo más probable es que la manufactura haya corrido a cargo de Morphe o probablemente solo el escudo, la dirección fiscal. No lo sé, a mí no me consta nada. Pero también empezaron a decir, oye, ¿por qué tienen la misma? Los manufactura también Morphe. También di a otra persona que decía, es que tienen el mismo número de lote de Morphe. Porque el de Jacqueline Hill es JSG0TAL y el de Morphe es MS0TAL. Y nada más cambia las prim... Ya con que cambia eso ya es diferente el lote. Otra teoría que se maneja es que todos los labiales, tanto los que venían en paquete de RP como los que se vendieron, todos son del mismo lote. Todos los tonos. Todos, todos, todos. Probablemente sea porque se produjeron al mismo tiempo. Lo único que cambió fue el pigmento que se le agregó. Sin embargo dicen, ¿por qué todos? Tanto los que llegaron en RP como los que llegaron a la gente que compró son del mismo lote. Eso es lo que no es lógico. No lo sé. Eso lo conoce solamente la gente que estuvo en ese laboratorio. Lo que sí es que sí es algo sospechoso que todos, todos, todos vengan con el mismo lote. Como les decía hace rato, se maneja la teoría de que a lo mejor los que estuvieron vendiendo eran los que ya tenían rezagados, que se fabricaron hace un par de años y que el mismo tiempo que estuvieron almacenados, tal vez las condiciones de la bodega en la que estuvieron almacenados, tal vez porque estaban contaminados, tal vez porque hubo un mal manejo, o tal vez porque con el tiempo eso iba a suceder, se echaron a perder. Yo he tenido labiales que se han echado a perder y en lo único que no notas es en el aroma. Porque ya no huelen a lo que olía característicamente ese labial, sino que huelen como a crayón, como a cera, de que ya se está oxidando. Pero para que vengan ya contaminados con un microorganismo es porque sí hubo una contaminación. Como les digo, pudo haber sido porque algún ingrediente venía contaminado, porque a lo mejor la espátula con la que lo movieron, el recipiente en el que lo virutieron, la manera rara en la que lo vieron hizo que o venía contaminado. No es el primer caso de contaminación que se escucha. Si ustedes revisan, como les digo, en el caso de Benefit sucedió lo mismo. Y si nos vamos más a algo que puede convertirse en un problema de salud pública cuando un hospital está contaminado. Cuando sucedió hace un par de años, no recuerdo en qué hospital en el área de NICU me parece, de parto o algo así, el área donde estaban los bebés estaba contaminado y hubo muertes. No es nada más decir si está contaminado, es ponerte a pensar qué está contaminado, con qué está contaminado y qué más está en esa zona. Porque aparte no es algo que se quite nada más con limpiarle con cloro. Hay algunos microorganismos que se encapsulan, que se esporulan, que se quedan ahí en ese lugar por años, que tienes que eliminar con ciertos tipos de desinfectantes. Es como que tiene un trasfondo más denso, no nada más el hecho de decir, pues es que sí vienen contaminados, sino saber qué más está manufacturando ahí, qué más puede estar contaminado. O si a lo mejor en donde estuvo almacenado, o si a lo mejor quien lo empacó, hay microorganismos, o hay veces en las que los guantes tienen microperforaciones que pueden permitir que el microorganismo esté en contacto con el material que estás tocando, aunque tú cumplas con toda la normativa, tu cubrebocas, tu cofia, tu ropa desechable, tus guantes y todo. O sea, es algo que sí tenemos que esperar a que haya una resolución a que se diga. ¿Sólo son pelos? ¿O son pelos que pertenecen a tal microorganismo, hongo, bacteria, lo que sea? Cuéntenme, ¿qué piensan? ¿Les gustó el video? ¿Me entendieron? Todos los videos que vi, el Twitter, todo, 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 todo lo que estuve mostrando aquí va a estar en la caja de información. El video de Christy, los videos que llegué a ver de Ashley Kyle, los Instagrams, los Twitters, de todas las personas de las que tomé fotografías, nada es mío, sólo la opinión que yo expresé y sólo es una opinión. No estoy afirmando algo, simplemente estoy dando mi opinión. Espero que el video les haya gustado. Si es así, regálenme su dedito arriba. Es un video muy largo, lo siento mucho, pero había muchas cosas que explicar. Si tienen alguna duda o algo, déjenla en los comentarios. Si tienen algún aporte o algo, déjenla en los comentarios. y es probablemente la semana que entra vamos a platicar más del tema porque van a salir más cosas. Y sin más, eso es todo por el día de hoy. Espero que tengan un día genial y maravilloso. No usen nada que huela al raro, que se vea raro o que sea de dudosa procedencia. Tengan mucho cuidado con eso. Nos vemos en el próximo video. Adiós.